La tarea del cielo no nada me caerá Trae a este infeliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo por tu sentirá Te das la vida de plazeres Y yo en mis desvelos Sufriendo por amor Y ahora resulta Y ahora resulta Que porque soy lo que soy Te vas a fluyer o mal Sobre más con tu amor Que te vas a ir con ella Si está bien, yo no lo cojo Te das la vida de plazeres Y con él nos fue volviendo Habrán pasado unos años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Él me pone a mí Soy insensible a ti No me queda más Regreso y sería una imposibilidad Y es lo que no es el amor Lo que hoy llegas, lo que dices Daría lo que fuera por tener Tan solo unos segundos Para desaparecer Pero siendo tan visible como ayer No me queda más 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!